El club deportivo Estepona vio cortada su racha de cinco victorias consecutivas... ...tras una derrota por 2 a 1 en el campo del Casa Bermeja. En un partido donde fue ganando durante muchos minutos... ...pero el equipo local consiguió la remontada en los 20 minutos finales. Había marcado el esteponero Chávez en el primer tiempo... ...y para el Casa Bermeja marcaron Frank y Simo. En esta jornada, sorpresa con la victoria de Herbera 1-0 sobre el Atlético Porcuna. Y por lo demás, buenas consecuencias para el Estepona... ...porque perdieron casi todos sus rivales directos en la lucha por la permanencia. El Oriente 0-1 con el Villacarrillo. El Atlético Monachil 0-3 con el Bejíjar. El Cuillarvega 2-1 en el campo del Pulianas. El Malaca 0-1 con el Atlético In. Y el Arenas de Armilla 5-3 en Cártama. El Atlético Porcuna sigue primero con 47 puntos. Segundo el Maracena con 42. Y tercero el Berja con 40 puntos. El conjunto del Cártama, que ganó al Arenas, está en el puesto décimo sexto... ...con 6 puntos menos que el Estepona, que es décimo. Y ambos se verán las caras el domingo en el Estadio Francisco Muñoz Pérez.